Me da muchísimo gusto estar en una de las escuelas históricas también de esta zona, esta escuela llamada Profesora Elisa Acuña y Rosetti. Tenemos un programa muy importante que es dotar de agua purificada, agua potable totalmente a las escuelas. Así que es esta planta potabilizadora por escuela. Cada escuela debe de tener un mecanismo para que la población escolar pueda acceder al agua de manera gratuita. Es una planta potabilizadora de agua que, ojo, no va a potabilizar el agua de la red. Así que es agua que vamos a comprar como alcaldía de manera permanente, agua potable, y que va a pasar por un proceso de purificación todavía en esta planta. Y por otro lado, tenemos un programa que se llama 123 por mi escuela y la comunidad escolar decide cuál es la obra prioritaria. Aquí efectivamente podemos ver la techumbre, podemos ver la pintura de la escuela adentro, podemos ver la belleza como tenemos algunos murales adentro y también afuera. El espacio público más importante de una comunidad es su escuela. Y trabajemos para que nuestras niñas y niños regresen y vean una escuela transformada y estemos muy al tanto de lo que se necesita. Muchísimas gracias por el recibimiento. Aquí estamos para servirles.